Les vamos a ver ahorita ANOVA y su versión no paramétrica que es la Krushkal-Wallis, ¿ok? Entonces, recuerden que la diferencia entre las T de Student y también la O de Manwid en la T de Wilcoxon, ¿no? Es que estas son para dos grupos y la ANOVA en la Krushkal-Wallis es cuando vamos a comparar más de dos grupos, ¿ok? Entonces, tenemos una variable aquí en el instrumento, ¿no? Que era cuál es su estilo de aprendizaje. Y el estilo de aprendizaje había, déjenme ver, aquí está, ¿cuántos estilos de aprendizaje? Eran cuatro, acomodador, asimilador, convergente y divergente. Vamos a ver, por ejemplo, si las personas, dependiendo de su estilo de aprendizaje, les gusta, por ejemplo, más que los profesores sean más directivos, ¿no? O menos que les guste que sean directivos. Entonces, el grupo o la variable que nos va a segmentar la muestra es el estilo de aprendizaje de la persona y la variable que nos va, que vamos a comparar es aprendizaje dirigido, ¿ok? Nuestra hipótesis de trabajo es, dependiendo de el estilo de aprendizaje, van a haber diferencias en el gusto por una didáctica más dirigida, más frontal. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer primero es, vamos a probar la no paramétrica, que será la cruz Calwallis, y después vamos a hacer la paramétrica. Entonces, en la no paramétrica, ese se encuentra en analizar, en pruebas no paramétricas, y nos vamos a ir donde dice, aquí no nos vamos a ir al cuadro de diálogo antiguo, aquí vamos a irnos directamente a, ¿cómo se llama? Muestras independientes, ¿ok? Muestras independientes. No, vamos al cuadro de diálogo antiguo, perdón. El cuadro de diálogo antiguo, que en el otro tú lo tienes que configurar, no te da el valor en prueba, o sea, solamente te dice, acepta la hipótesis y rechaza la hipótesis, y en los cuadros de diálogo antiguo sí te dice el valor en prueba y todas las cosas. Exactamente. Pues aquí, en el cuadro de diálogo antiguo, vamos a poner de K muestras independientes. K muestras independientes. Este de acá. K muestras independientes. Le damos clic. ¿Y cuál va a ser nuestra variable de agrupación? Quedamos que son los estilos de aprendizaje, ¿no? Vamos a ver más para acá arriba. ¿Cuál es? ¿Y no iba a funcionar como de contra? Sí, si te sabes el nombre de la variable la puedes teclear y te lleva directamente a ella. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Estilo, aquí está. Y nos dice que tenemos que poner como todos los estilos cuáles eran los números que tenían. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces el mínimo es uno y el máximo es cuatro, ¿no? Y vamos a ponerlo contra el, ¿cómo se llama? Aprendizaje dirigido. Lo ponemos aquí. Aquí ya está seleccionado por default la prueba de Cruz Calgualis. Entonces le pongo aquí en aceptar. Y fíjense, nos dijo que el valor, fíjense, Cruz Calgualis nos reporta aquí cuadrada. El valor gi es de 0.497 con 3 grados de libertad y una probabilidad de 0.9. Es decir, no hay diferencias dependiendo del estilo de aprendizaje, ¿vale? Ahora, aquí acuérdense que cuando estamos en estas pruebas, tanto esta como la nova, mientras que haya diferencia en alguna de las posibles combinaciones, por ejemplo, entre, ¿cómo se llama? Acomodador con divergente, con que haya con una sola diferencia, nos tendría que dar una probabilidad significativa, ¿vale? O sea, aquí voy a probar la misma, voy a sacar la misma, pero en su versión paramétrica. Le voy a poner analizar. La voy a poner aquí abajo donde dice comparar medias y anova de un factor. Analizar, comparar medias, anova de un factor. La versión paramétrica de lo que estamos haciendo. Entonces, voy a pasar en factor, ¿cuál voy a pasar? Otra vez en factor voy a pasar la del estilo. Y en el otro voy a pasar el aprendizaje dirigido. Aquí no lo necesita, ¿ok? Aquí no lo necesita. Le pongo en aceptar. Aceptar. Y me dio aquí una significancia de punto 96.4, es decir, no hay diferencias. No hay diferencias. Voy a pasar otra vez todo, lo voy a volver a calcular con todos los diferentes tipos de aprendizaje, para ver si hay alguna que sea diferente. Voy a volver a poner anova de un factor. Y no solamente voy a pasar a aprendizaje dirigido, voy a pasar los otros. Aprendizaje aplicado, interactivo, de cercanía con el profesor, y el aprendizaje de, ¿cómo se llama? Autonomía y reflexión. A ver si hay diferencia en alguno de ellos. En ninguno de ellos hay diferencia. Pero vamos a ver, por ejemplo, si hay alguna otra variable de diferencia. Vuelvo a pasar. Vamos a ver qué otra tenemos de escala. Entonces, otra variable de escala que tenemos es, son las calificaciones autorreportadas en bachillerato y en la universidad. Aceptar. Entonces, aquí, la calificación que tenía en preparatoria, sí hay diferencias significativas. Punto 0.24. El valor en prueba es de 3.6. ¿Ok? Fs. F de 3.6. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 31 grados de libertad. Aquí dice total. 31 grados de libertad. Entonces, acuérdense qué es lo que pasa. Si nosotros vemos que hay diferencias significativas, tenemos que ver dónde están esas diferencias significativas. Entonces, tenemos que volver a correr la prueba. Voy a poner aquí a nova de un factor otra vez. Voy a sacar la que no encontramos diferencias significativas. Y en post hoc, post hoc, acuérdense que es, una vez que veo que hay diferencias, ahora mi pregunta es, ¿quién contra quién tiene las diferencias? En este caso eran estilos de aprendizaje. Entonces, puede ser entre aprendizaje autónomo y aprendizaje, ¿cómo se llama? Divergente. O vamos a ver entre cuál combinación. Entonces, eso te vuelves a meter en el mismo cuadro. En el mismo cuadro. Y ahora hacemos la post hoc. Y la post hoc, acuérdense que nosotros podíamos elegir entre 3. Bueno, de hecho, están todas estas. Y la que les dije es que utilicen Shafé, Tuki o Duncan, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, Shafé. Y tengo que especificarle a partir de cuándo me diga que hay la diferencia significativa. Entonces, siempre nosotros, acuérdense que estamos manejando el 0.05. Vamos a ponerle 0.05. Le ponemos en continuar. Y le ponemos aquí en aceptar. En nivel de significancia. Entonces, aquí nos dice acomodador contra asimilador no es significativo. Acomodador contra convergente no es significativo. Acomodador contra divergente sí es significativo. Entonces, el único donde sí hay diferencia es entre acomodador y divergente. Si nosotros vemos asimilador contra acomodador no hay, contra convergente contra divergente no hay, convergente contra acomodador, todas las combinaciones no hay, y nos vuelve a salir divergente contra acomodador, sí hay diferencia. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos la NOVA o la Cruz Calwales, después, en realidad solamente lo estamos haciendo ahorita con la NOVA, si vemos que hay diferencias significativas, tenemos que hacer el post hoc para ver entre cuál de los grupos hay diferencias. Gracias. Gracias.